Yo tengo la misma edad tú Mis manos van a la misma cantidad Hay una mujer en mi país Por donde los tenemos y demás Del otro lado tú no es recostado La sangre te tira hasta matar Cuerpos descuervos te buscan tan insecto Yo tuve la misma edad tú Hay una mujer en mi país Pensamos que no somos animales ¿Qué piensan? Pensar De pensar que los animales nos piensan La herida sonrió con amor De vuelta espero una revolución En sus oficinas los líderes dictaminan Que te pierdas en una lista sin fin En tus bolsillos Seis dólares y un cubierter Yo tuve la misma edad tú Hay una guerra en tu país Pensamos 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 Que no somos animales Que piensan Pensar De pensar Que no somos animales No nos piensan Hace un par de minutos Y quizás más Yo tuve la misma edad que tú Yo tuve la misma edad que tú Yo tuve la misma edad que tú Que no somos animales ¡Gracias!